¡No! ¡Bingo! ¡Fue la del vehículo con las manos, el gato! ¡Fue la del pez! ¡Fue el cuerpo! ¡Ay! ¡Venga señora! ¡Venga señora! ¡El vehículo de la guardia civil aquí para... ¡Ha pinchado! ¡Ha pinchado! ¡Ha pinchado! Cops se filma en el servidor de Pop Life con jugadores y jugadoras reales. Todos los sospechos son los docentes hasta que se encuentre lo contragamado.